En las últimas horas estamos recibiendo una nueva oleada de inmigrantes ilegales provenientes del norte de Argelia. Hace escasas 48 o 72 horas el especialista en inmigración ilegal Rubén Pulido ya anunciaba que íbamos a recibir una nueva invasión inmigratoria ilegal. Nadie ha hecho nada, ninguna institución del gobierno, ni del gobierno del Estado ni del gobierno de la señora Armengol, nadie hace nada. Pero mientras, la inmigración ilegal sigue llegando de forma masiva. Eso está provocando que en pueblos como en el que estamos hoy se esté incrementando la inseguridad de una manera como nunca se había vivido. Nosotros en Vox lo tenemos clarísimo. Hay que establecer fronteras seguras, hay que acabar con la inmigración ilegal y hay que establecer la ley y el orden para acabar con aquello que está perjudicando gravemente nuestro estilo de vida. Además, desde aquí mi reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes precisamente en estos momentos difíciles que están haciendo un trabajo intenso e inmenso para poder dar salida a esta inmigración ilegal masiva están siendo atacados furibundamente, insultados, tachados de maltratadores, de torturadores, de gente con poca formación por parte de terminales mediáticas en manos de la obra cultural balear multimillonariamente subvencionada y que sirven encima para insultar a aquellos que se juegan la vida por nuestra seguridad. Todo mi apoyo a las fuerzas psicoprofesionales del Estado y toda mi condena a esas terminales mediáticas y a esos organismos separatistas, pro-golpistas que están siendo mantenidos por el gobierno de la señora Armengol. Con Vox en el gobierno, la obra cultural balear no recibirá ni un euro, ni la obra cultural balear, ni sus terminales mediáticas.